Hola buenas a todos, vamos a continuar con Majora's Mask He entrado ya en la partida porque hoy el live stream por cierto va a ser un poco más corto Así que este vídeo habrá, esta semana habrá 4 vídeos probablemente en lugar de los habituales 6 O de vez en cuando 5 si hay muchos problemas Pero ha habido, bueno, ha tenido cosas que hacer antes, he tenido que empezar después Y aún así he tenido que hacer pruebas, que por cierto no han salido bien, pero bueno Live stream, cosas, Majora's Mask, ser Zora Probablemente hoy misiones secundarias, el Hada se la puede meter por el Orcate, me da igual Paso del Hada, soy un rebelde El diario quería mirar, pero nunca se mira el diario, cosas que tenemos que hacer Lo de Anju ya digo, todavía no, todavía no, llegará en algún momento, está llegando Los dragones llegarán Tenía que hacer lo de, me lo he pasado hace media hora, pero no estaba prestando atención Estos dos, esta noche, aún tengo tiempo Lo más importante y que efectivamente se me olvidó totalmente hacer el otro día Fue ir a entregar a las hadas, ir a entregar al gran hada, las hadas pequeñas del puñetero templo Que casi no nos costó nada conseguir Y fue todo tan fácil y sencillo Hay que ir a, será posible, estos putos peces que nunca los veo Hay que ir a, lo de las hadas lo primero Lo segundo por cierto que también visteis lo de los castores para conseguir la cuarta o quinta botella Ya no lo sé Que nos falta por hacer, no lo puedo hacer porque el problema no lo he conseguido solucionar Era lo que básicamente hemos estado intentando probar antes Por eso hemos empezado más tarde, por eso va a haber menos vídeos esta semana No ha funcionado, tengo que buscar más soluciones Y por cierto, ah no, si que era por aquí Bien A ver, la pregunta, bueno La idea es que tengo que usar el cancho para llegar ahí La pregunta es, ¿podría hacerlo usando el salto Zora? Yo creo que no Ni siquiera lo he intentado hacer Vamos a ver, volvemos a intentarlo No te rindas antes de intentarlo, Mikau Todo el mundo sabe que domino el salto Zora a la perfección Un intento más Solo uno Oh, Dios, se puede Pensaba que, pensaba, pensaba que no Será hijo de Me cago en tu abuela Pues a este ya sí Ah no, espérate, no A este precisamente es al que he llegado Toda la fauna Salvaje de este puñetero universo Está para, joder Está para tocar una lente Se ha metido hasta dentro del agua para fastidiar Pues será posible El puto cuervo Ven, 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 ven al agua Ven, 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 listo Que eres un listo Espérate que voy a soltar Putos peces Voy a cargar al cuervo ese Aunque sea el último que haga Ah Espérate, ven Dios, el cuervo le da jodidamente lo mismo Pero será posible Está cheto Ya tienen que hacer lo normal Porque el salto Que le den al salto Vale, mi cago ya ha demostrado que eres inútil ¿Puedo saltar alguno de estos por lo menos para ahorrarme nada? No, no, no puedo No sé para qué lo intento Tenía falsas esperanzas depositadas en este Vamos a volver a hacer toda la ruta otra vez Vamos a hacer Sé dónde está el granada O sea, esto lo estoy haciendo No por la emoción de hacer saltos laterales Y saltos mortales aquí Que también Sino porque tengo que ir por aquí Para llegar a la lada No hay más huevos Estoy yendo a lo de lada No lo mostré antes porque No me acordé dónde No me acordé No, no me acordaba dónde estaba la granada Tú Ojo perra No le afecta la electricidad Por algún motivo al puto cuervo Pero vale Estamos llegando Estamos llegando Bueno, sí, hay que usar el gancho aquí A Cholón Ahí hay muchas piedras juntas No sé si habrá algo invisible o secreto o alguna cosa Pero Siempre que veo piedras juntas pienso que tiene que haber algo Es una señal Lo que sí que voy a tener que hacer es volar esta Demasiado ¿Podré romperla con el gorón solamente para ser ruin? Porque bombas imagino que tendré No vale Tengo lo máximo de bombas posibles Sin embargo, aún creo Aún creo que las puedo guardar Se tendrían que poder vender bombas Maldita sea Podría tener dinero Aunque tengo el máximo de dinero Pero da igual ¿Dónde está la máscara de la bomba? Que ya que salve a la puñetera abuela Pienso amortizarlo Abuela Míralo Estupendo Las hadas ¿Qué poder me daba este hada? No me acuerdo Pero probablemente no sea No sea nada confortable Estar aquí con el hada mirándonos Pensaba que eran azules Son lilas Buenas No podía esperar verte Hija mida ¿Qué voz tenían estas? Yo que sé qué voz tenían estas ¿Qué más da tú? ¿Qué? Oh valiente jovenzuelo Soy la granada del coraje Gracias por volver mi cuerpo a la normalidad En la decimiento te presentaré mi fuerza Por lo menos no se despatarra para darnos el poder Es una ventaja Es una ventaja Ah defensa Corazones dobles Guay ¿Qué tengo? ¿10 nada más corazones? Podría tener más La verdad Por lo menos ya tengo como 20 Ya me quitan la mitad de vida ahora Me lo va a explicar ella Pero no les presto atención El corazón ahora tiene un borde blanco Lo cual es bueno Porque se ve mejor sobre fondos oscuros Eso lo sabe todo el mundo Tu defensa ha sido reforzada Los enemigos te causarán la mitad de año que antes No me lo decía ella Me lo decía la voz en off O tal vez me lo estaba diciendo ella No sé Pensaba que tú hablabas con una fuente de otro color Me lo habría imaginado Estaría mirando donde no debía Mira verme siempre que tu aventura te debilite Adiós No le despidas Link No, no, no Vámonos Probablemente mirando así hacia atrás Alejándonos lentamente No sabe alejarse lentamente Pero da igual Captas la idea Bueno, por lo menos ya tengo algo más de vida No tengo que estar muy lejos de completar otro corazón ¿Verdad? Lo digo según tengo cero piezas Como normalmente Que digo esas cosas Vamos a no ser una bomba Vamos a ser un Zora Ahora más cosas Ya digo lo del castor No lo puedo hacer Si consigo arreglarlo esto algún día Haré la misión del castor Pero Son las 8 de la noche No queda mucho tiempo para Te cago en tu padre De verdad ¿Qué misiones más podía hacer? En Iba a llamarlo Hyrule En Termina Tengo que volar Básicamente Hay nuevas cosas que hacer Podría repositar las rupes en el banco La verdad Se salió una idea Se salió una idea Voy a la ciudad del reloj Tengo nuevas misiones secundarias que hacer Solo te voy a acordarme Y puedo ir a nuevas zonas también ¿Cómo se llamaba la siguiente zona? Ikana Ikana Puedo depositar las cosas en el banco Y ir al bar lácteo Y ya digo Como va a ser más corto el electric no va a dar mucho tiempo Pero a lo mejor puede ser que llegamos a Ikana Hoy Pero no estoy muy seguro Toma las 200 rupias No me hacen falta Sí que quiero Definitivamente No te voy a poner voz No te voy a poner voz Demasiada voz Demasiada voz tienen los banqueros ya No hay que darle No hay que darle oportunidad De expresarse Al poder Fan de polis Vale Creo que voy a ir como persona Necesito Ir a El bar lácteo Ya no puedo Puede que En la ruta de Ikana Había alguna cosa No recuerdo la salida Pero vamos por aquí mismo Por ejemplo Espérate un momento ¿Hay alguien? En No sé que tengo en contra del diario Que siempre doy 7 vueltas Y paso de él No puedo Oye Ah no Nada Me confundió La abuela no está disponible Para contar cuentos Vale Creo que por la parte De los Zora No me De verdad De verdad Tío De verdad Pero si es Si es más grande Que tu cabeza La espada En serio No la ves No la vas a ver Si te hago así Alto ahí Busca saco por el cañón Es peligroso salir de noche Así que no puedo dejar Que un niño como tú Una espada Y es más grande que la mía Disculpas Me quedo que al tratarle Como un niño Paso Paso de ti Ha dicho algo de la torre de piedra Me da igual la torre de piedra Ah También podría haberle Comprado la propiedad otra vez Al Al que está en la entrada Porque Si me pongo a vender propiedades Por ahí Y hacer fujas Con las propiedades Me puedo llevar piezas de corazón Mayormente Pero bueno Ya digo Piezas de corazón No me importan tanto Vamos al valle de Icana Que en realidad Ya vinimos antes Para conseguir ciertas cosas Pero aún podemos Podemos avanzar más Podría llamar Epona también Me estoy dando cuenta De hecho Me obligan a llamar Epona aquí Esto Epona No me hace falta Ni mirar la canción de Epona La toco siempre Que no quiero Ya me la he aprendido Te necesito ¿Por dónde coño has venido? A ver nena Avanza Bien 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 A ver si algún día Te aprendo a manejar De verdad Ahí debajo No había nada Bueno Vale Madre mía Estupendo Buen trabajo nena No 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 Quieto Quieto Link Frena A ver Lo primero Ese hombre de ahí Nos decía Que si nos poníamos Bueno Si nos poníamos la máscara Creo que ya lo vi Sacaba un tronco Donde antes no podíamos ir Ahora sí que podemos ir para allá Pero No llegué a explorar Esta zona de aquí Y tal vez debería Y tal vez Tú deberías morir Podemos hacer este salto Sí Bien Gracias Link Uh perdón ¿Por qué no atacas? Has sido hechizado No puedo usar tu espada Ah vale Es que No estaba leyendo Lo que ponía abajo Porque pensaba Que me lo estaba diciendo Pensaba que me lo estaba diciendo Talla Y es un Es un mecanismo de defensa Para no perder mis neuronas Eh Leyendo cosas inútiles Eh Lo lamento Sí que tenía que haber hecho caso A lo que me estaban diciendo abajo Y estaba spameando el botón B Cementerio de Icana Estupendo Ah pero un momento Aún no tengo Un momento chicos Ignorarme Ese tío está haciendo Buen trabajo Aunque No sé yo que músculo Vas a ejercitar Haciendo eso Pero Oye No sé Debe ser Alguna Algún recuerdo De vidas pasadas Debe ser Debe ser un atleta O algo Y tiene la costumbre Y lo hace por manía Se pone A hacer ejercicio Pero ya te digo No sé que te crezcan Los huesos No Me parece a mí Que lo estás haciendo para nada A ver Hola Buenas Necesito venir para acá No Pensaba que no Me iban a dejar entrar Hola Primero Si no te importa Voy a entrar en la casa Por suerte Hace noche El perro guardián Parece estar dormido También voy a Voy a Voy a practicar Aquí un poco de vandalismo En vuestro jardín Pero no nos importa Tampoco No bien Estupendo Claro que al perro Si le tiras un hueso ¿Qué ocurre? Vamos a dejarlo Vamos a entrar Aquí dentro La puerta está cerrada Así que debe No haber nadie En casa O que no quieren Ser molestados Pero Me gustaría mucho Leer esto de aquí Pero No sé si Link No se ha piol Link Link guarda eso Link Aquel que me despierte Luchará contra mí Entonces extinguiré la llama Por llama Se refiere a eso De ahí Tal vez si lo vemos Un poco mejor Link Aprende a mirar Hay fuego En la casa Pues imagino Que habrán desalojado A ver Círculo de piedras Es igual A Absolutamente Nada ¿En serio? Si pongo una bomba O algo Lo estamos liando Esta pobre gente Que vive aquí Bastante tienen Contener un cementerio A la puerta Bien Vandalismo Ajá Muchas gracias Es que hay un problema No recuerdo Si tenía que ir Primero para arriba Primero para el otro lado Bombuchus Guay Y bichos Oh Un momento Se me ha olvidado Coge los palos Link Nunca sabes Cuando los necesitarás Oye ¿Tú? ¿Dónde coño? Se regeneran Aquí los Se regeneran Las Se regeneran Las plantas O sea Aquí necesitaré Palos para algo O algo así A ver Dejadme un momentico Voy a hablar con este ¿Qué caretas tengo Y cuáles me faltan? Porque creo que me falta Alguna careta aquí Donjero Creo que puedo completar Ya lo de Donjero La La de Garo Que se necesito Para otro lado Hola ¿No te has enfadado? ¿En serio? ¿Si te pongo una bomba? Joder Que sueño más profundo Hola Eh No recuerdo si tenía que ponerme La máscara de Garo Pero creo que no era aquí Soy un ninja ¿No? ¿No? Eh Pues No recuerdo la forma de despertar Al puñetero Tío este Solo por si acaso Te voy a dejar otra bomba Que la disfrutes Recuerdo que creo que Por las mañanas Aquí Necesito otra máscara Para los Para los esqueletos estos Pero juraría que la máscara Precisamente es la que está Ahí arriba ¿No? Que Básicamente Este tío Básicamente Este tío Es el capitán De los Esqueletos Aunque sigo pensando que es un perro Que use un palo ¿De verdad? Hola Perro Atrápalo Atrapa el palo ¿No? Atrapa el palo Cógelo No es muy bueno Agarrando el palo Pero Ya digo ¿Eres real? Si es real Creo que había que venir Por la mañana Básicamente Canción Debo conseguir la caleta Pero espérate un momento Para hacer Esto precisamente Necesito esa canción Que estáis diciendo Que no tengo todavía No Un momento Esperad un momento Esperad un momento Esperad un momento Tengo una canción llamada No Sonata al despertar O la canción de curación Voy a parar Sonata al despertar O la canción de curación Voy a parar La canción de curación Primero Porque es más rápida Debe aprenderse Estás muerto Esqueleto Debe ser esta Sí, es esta Ha sonado al tiririrí No, no era esta Debe ser la sonata Del despertar Tendría sentido Porque este tío Está durmiendo De la hostia Además Y no Ni siquiera Ni siquiera Cedía a coger el palo Un perro que no coge el palo No es un perro Ni es nada Por mucho En los huesos que esté A ver No me acuerdo ya Arriba izquierda Arriba izquierda Arriba izquierda Arriba izquierda Bien Imaginaos yo que era esto Pero primero toca la otra Que es más fácil De ver ¡Hala! Que mal despertar tiene Mira al perro Anda dos patas No le engañas a nadie Sabemos que eres un perro Pero sí Me han puesto Me han puesto La música de carrera Goron Creo que me quieren decir algo Debería dejar de ser un ninja Por cierto Pero Pero Cuesta Cuesta no ser ninja ¡Oye tú! ¿Será posible? Me cae En tu padre Vuestra casa Me podéis quitar la barrera Un poquito antes Si no Los de realización No han estado No han estado Ahí atentos Quiero pasar Buen trabajo Quiero hacer el ataque Este Porque les ataco A los dos A la vez Pero a veces A veces no pulso El botón B A veces es necesario ¡Eh tú! No me está saliendo bien Ser Ser Goron Para ir rápido ¿Qué pasa contigo? Si no puedes ni cogerme Entonces Esta no es Toda la fuerza Que tienes Que no me salía A atacar A tus putos enemigos La pregunta es ¿Puedo volver a luchar Contra él? No está Eso es un problema ¿Podría hacer YOLO? Espérate un momento Quiero probar una cosa No Yo juraría que ¿Qué cojones? Yo voy a intentarlo Ve como no con careta de conejo Ya Pero igualmente Es que El problema ha sido Que no he podido Atacar a los enemigos No me salió bien O sea Puedo llegar hasta aquí Claro El problema es que No voy a poder entrar Ahí dentro ¿Podremos Buguear esto De alguna manera? Yo creo que puedo Si lo intento Uy Pues No me ha salido Como esperaba Pero Da igual A lo mejor si salgo Vuelve a aparecer ¿Vuelve a aparecer? No Vuelve a aparecer Y no puedo Si actualizo Si salgo y entro Voy a coger Voy a coger la carretera De conejo De todas formas Mejor que el GORON En esta ocasión Voy a ir para afuera Ay mira Son mendigos Ay mira el fuego ¿Qué hora es En el Once de la noche? Tengo que Ir a medianoche Al ¿Es a medianoche O hasta medianoche? No vaya a ser Que la esté liando Para hacer Lo otro que tenía que hacer Ah vale Es Un poco antes de medianoche Y hasta Y hasta La madrugada Vale Entonces aún puedo hacerlo Proble Ah bien Vuelves a estar ahí Que bien Que estupendo Quita Quítate la máscara Buenas Puedo volverlo a intentar ¿Te vas a...? ¿En serio? ¿En serio te has dormido Otra vez? Desgraciado ¿Cómo coño hacen eso? A mi no Si te tira un bombuchu ¿No? Es un ratón Básicamente Aunque Aunque El tópico es que Los gatos persiguen ratones Pero los perros también Persiguen ratones Y se los comen Que da gusto Eh... La canción La canción No sé por qué estoy buscando Aquí en el inventario Y evidentemente Porque me voy a acordar A la primera La canción es evidentemente Tal que así No Era así Conseguiré hacerlo Darme Darme una Darme una semana Toma Skill No he tenido que mirarlo Ni nada No he editado nada Esta vez Es cierto Mirad el chat No ha habido ningún salto extraño Por esto Hablando del chat Fun... Uh No debería ¿Funciona hoy? Putas Quería hacer ataque con Giro Todo este tiempo Pero... Aunque como la espada Esta llega donde quiere Me cago en el puto fuego No corras No corras Ahora Quita Corre 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 Esta es la buena Venga No, 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 no Será posible Pero si es que El tiempo que tarda En quitarse la barrera Eh Te he pillado Cabrón Uh Se ha enfadado Se ha ofendido Oye A mi no me andes A ese ritmo A mi no me la chiquito De la calzada Esto no está reservado Solamente unos pocos Uh Vale, vale Cago en la puta Se acerca en plan Sigiloso y caro Eh Pensaba que rodando Mira que juego de piernas Macho No puedo hacer nada He perdido No puedo hacer nada Para empezar Ah A ver si Flechas de hielo Eh Espada grande Es un perro Espera He perdido En vaina tu arma No sé que clase de perro era ese Pero debía tener alguna enfermedad Comandó a la armada Icana Del reino Icana En lo alto de la colina Me llaman Skulkita Vamos a pronunciar así Seguramente no Desde que fui abalanzado Por una derrota De mi reino Lo he estado esperando Aquí Alguien viene A despertar a mi alma Dos veces Y a retar una carrera Por algún motivo Ojo en Ojo en el espadachín Que me has despertado He derrotado Debo A confiar No sé qué de tu pueblo Algo del pueblo El pueblo tenía algo que ver En lo que ha dicho No recuerdo Ha dicho Guau guau Dame huiscas Te pido que tomes mi alma La cual descansa En las fielas llamas Y transmite mis órdenes A mis hombres Los cuales incluso En la muerte Me siguen siendo leales Y haciendo ejercicio Dieras que la guerra ha terminado Si no se han dado cuenta A estas alturas Entonces podré Dejarme caer Tranquilamente En mi último sueño No me sale a hacer de perro No soy un buen perro Capitán señor ¿Puedo irme señor? Veste a dormir Anda No hagas pereza Por lo tanto Si me haces un puente También te lo agradecería No es que No es que rechace la oportunidad De hacer parkour Pero por facilitar las cosas Bien ¿Estás esperando a que yo haga algo? Ah no Lo ha hecho Link solo Creo que lo ha hecho Link solo Yo no le he dado nada ¡Sí señor! Hasta luego No me va No puente Bueno Pues vamos a desactivar el fuego La idea sería utilizar el gancho Pero Tardo más Equipándomelo en Stark Que haciendo un poquito de parkour Además A todo el mundo le gusta un poco de parkour Parkour Y se supone que me daba Su estúpida máscara ¿Verdad? Todo esto era para tu estúpida máscara ¿Verdad? ¡Ja ja ja! Obtienes la estúpida máscara del perro Los fantas... Los perros Esqueléticos Ahora te quieren Quieren que seas su líder Vamos a probárnosla inmediatamente Porque es nuevo Y si no lo estrenamos Pues estamos tirando el dinero Pero antes quiero recuperar mi vida Mira, toma Ostia, que belleza Joder, parece alguna tribu indígena O algo A ver Buenos días Noches Son las 12 de puerto Tengo que irme al bar Así que No os importa Descansen ¡Uh! ¡Ah! ¡Capitán, señor! ¡Perdone, señor! ¡Todos! Presta atención al capitán Hace tiempo que no lo veíamos Capitán, señor Estaba encima de la colina Estaba durmiendo Pero estaba ¡Dale, como ordenó, señor! Hemos estado protegiendo Estas tumbas Estamos esperando Su siguiente orden, señor Me encanta como me veo La matriculación ¿Qué debemos hacer? Eh Vamos a Vamos a rolear un poco Y todo el mundo Somos jóvenes Vamos a abrir tumbas Evidentemente ¿La abrimos? Eh Sí Me acuerdo con las noticias Había ahí Problemas con que la gente Se ponía a abrir tumbas Machos roleando Enfermos mentales La peña Pero bueno ¡Todos! ¡Seguidme! Mira, he hablado con el lugar teniente Aparentemente ¡Así no se abren las tumbas! Ah 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 Bueno, vale Lo podéis haber movido también Tienen fuerza los condenados A lo mejor el ejercicio que hacen Después de post-mortem Les vale para algo Voy a tirarme a la tumba Bajo ¡Uh! Rupia gratis Por cierto Espérate un momento Aquí Creo recordar No sé por qué lo di a la ¡Ajá! ¡Secretos! Guay Ahora que tengo la lupa que funciona No me lo puedo creer Algo por ese Por eso todavía tiene que haber algo también Un momento Hay otra tumba por la que caer Eh Supongo que tendré que hablarles en otro sitio Para decirles Abrirme la otra tumba Pero oye Voy a ver Que hay detrás de la puerta Número 3 No, no, no No toques Pero mira Es Batman Es invisible el cabrón Es más Todo eso de arriba también es invisible Y aún así me lo ha conseguido dar Sabiendo que venía ¿Dónde estás ahora? Vamos a ver Algo me dice Que el arco va a ser necesario Uno de ellos está volando Que lo oigo Ah, aquí estás Uh, vale Estoy en plataformas invisibles He intentado He intentado venir Vale Más magia Esta pared parece como se pueda bombardear O solo me lo parece a mí Voy a gastar bombas Por ahorrar un poco de tiempo Pero no sé si era por aquí En realidad Ah, bien Menos mal La verdad es que la textura No era tan distinta Ha sido un poco intuición ¡Hombre! Hola Tú no seas un esqueleto Por casualidad Soy tu líder Creo que vamos a empezar la pelea Con un poco de ventaja Uh, por cierto Esto tal vez no sería malo Y de utilizarlo Y lo segundo Bombas Si todo falla Bombardea Eh Uy, uy Un momento Eso no es lo que quería hacer Au Bien Con ventaja Tengo un cuarto corazón menos Seguramente eso lo actúe en mi favor Ah, mamá ¿Y esto te gusta? Oh, Dios Mierda Le da igual Tiene armadura Vale, por lo bajo Mierda Espérate un momento Espérate un momento Lo tengo Ya me quiere decir cosas Pero ya te haya Le ignoro Bien, bien Un momento Eh Uh Cámara Cámara No me traiciones En este momento Ataca Mierda Llega mucho más de lo que pensaba Era broma Ah, por lo bajo Por lo bajo Es la clave Siempre A lo guarro Toma skill Ah, ¿puedo hablar contigo? ¿No? Esto es como Uh Vale, bueno Por lo menos me da esto Malera que pudieras hablar Con la gente que matas Tanana Trozo de corazón Eh, no era esto Dios que inquietante Queda la boca Súper feliz De Ling Debajo de Debajo de la careta Súper tétrica Claro que no hay forma De que lo pueda demostrar Aquí Porque el ángulo de cámara Se niega a cumplir Mis deseos Pero cuando abro Un cofre Se ve